Un video publicitario que intenta vender pasajes al espacio. No es de la NASA, sino de una compañía privada. Apenas una de una nueva generación de empresas que compiten para entrar en órbita, en el sentido más literal. Esta es la primera que lo logró. La BBC tuvo acceso a un inusual tour guiado por las instalaciones de SpaceX en Los Ángeles. En la planta tienen en promedio 28 años, y el ambiente aquí dentro es bastante relajado. La película Iron Man se filmó aquí. El modelo de carne y hueso para el robot fue el mismo gerente general de la empresa, Elon Musk. Luego de hacerse millonario con el portal PayPal, pensó que en el espacio había un buen negocio. Bueno, sinceramente pienso que estamos entrando en una nueva era en el tema de los viajes espaciales, una etapa que evolucionará mucho más rápido que las anteriores. Hay un motivo bastante obvio para esto. Estados Unidos retirará este verano toda su flota de transbordadores y necesita que alguien continúe llevando a los astronautas al espacio. Así que les pagará a las compañías privadas para que hagan el trabajo. Esta animación muestra lo que los ejecutivos de SpaceX esperan que sea el primer viaje en dos años. Este es el prototipo de la cápsula del dragón, que llevará a siete astronautas dentro. La primera vez que lo hace una empresa privada. La cápsula tiene como objetivo abaratar los viajes al espacio a una décima parte, lo que plantea obvias interrogantes sobre seguridad. Estoy seguro que el sistema que nosotros diseñamos será mucho más seguro que otros del pasado y tiene que serlo. Yo creo que tiene que ser unas 100 veces más seguro que, por ejemplo, el shuttle. Esto sucede en momentos en que llegan muchísimos jugadores nuevos al tablero del mercado espacial. La empresa Virgin planea viajes espaciales turísticos. Otros están desarrollando versiones distintas de transbordadores instigados por la propia NASA. Llevar personas al espacio es muy difícil. Es de las cosas más difíciles que hemos hecho, pero lo hemos estado haciendo durante 40 años. Y creemos que ahora, con el retiro del shuttle, es hora de pasar a la siguiente fase, que entre el sector privado detrás de la NASA. Aunque anuncian una nueva era, y en las animaciones todo parece muy sencillo, esta nueva carrera espacial recién comienza.